Buenos amigos, encantado de saludarles, bienvenidos a Los Deportes. Seguimos con la cobertura del béisbol profesional de Venezuela y hoy conversamos con el almirante Carlos García, manager de los navegantes del Magallanes, equipo que llegó a Maracaibo sin victorias y dos derrotas, pero le ganó la serie el fin de semana al equipo de las Águilas del Zulia. El propio García nos comenta acerca de lo que ha sido el comienzo para la nave del Magallanes. El Magallanes, indudablemente, es el equipo con la mayor cantidad de peloteros en grandes ligas. Eso también afecta un poco a la posibilidad de ver a la mayoría de ellos jugando en la Liga Venezolana. Sin embargo, es un equipo con mucha profundidad y que, indudablemente, en el transcurrir de la temporada va a ir recibiendo incorporaciones que van a ir cambiando un poco el roster del conjunto de Valencia. Hasta acá Los Deportes y será hasta la próxima.